Hay que pasar un riachuelo Hay que pasar un riachuelo Hay que pasar un riachuelo La Ruré es claro Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, pues se me sale acá en algún. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué eran los cabros que iban ahí? ¿Vamos a la vuelta entonces? Dale, pasa ¿Aca, no? Si No, te voy a voltar a la parte de este película, Julio No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película No, te voy a voltar a la parte de este película Gracias por ver el video.